¿Cuáles recados del caso, por supuesto? Mano de Serrano, no observada, llega para el gol, para liquidar aquí Correa, Correa... ¡Gol! ¡Gol! De Godoy Cruz de Mendoza, para mi mano de Serrano El árbitro dio continuidad, se quejó frente, lo corrió, perdió pelotazo Pifió el zaguero Gabriel y Correa, mano a mano, definió como un grande Godoy Cruz 1, Mineiro 0, lo hizo Correa Clara mano de Serrano, Javier Sí señor, excelente el mamino en su interpretación de la jugada Justo en el momento en el que hablábamos de los recaudos que debía tomar el elenco brasileño Miren lo que ocurre Se confían, primero por aquella mano que efectivamente existió de Serrano De la manera en que colocó el brazo, no lo pudo observar El árbitro, después si el pase es buenísimo De Jiménez, con la zurda, para que la pelota tome la comba, excelente Es el pase a la espalda del defensor, que se tira al piso pero no puede cerrar Sí, en cambio después recibe partiendo En un rato Atlético Tucumán, Palmeiras, con Federico Bulos y el popular Osito Trigini Penal, 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 que penal sonso, que penal sonso, por favor Un penal sonso, que le van cobrando al jugador del tomba, que no alcancé a divisar Un empujón evitable cuando la pelota lo superaba Bernardi creo que reclama a su jugador y no a la falta Es un empujón con la mano gravísimo Aquí lo tenemos, mirá Antes de la repetición para mí es penal, lo dije por lo bajo acá con vos Acá está, es penal, es de Luciano Acá no parece Pero en el otro plano sí, eh Lo empuja, ahí Va a llegar Fred No te muevas, quedate parado Quedate parado Quedate parado, Rey Llega Fred Fred ¡Gol! ¡De Mineiro! Fred de penal Al parante derecho fue esa pelota Uno a uno el partido Empató Fred Notable definición Con suma tranquilidad y jerarquía Cuando parecía en un momento que se ponía nervioso Lejos estuvo esto de ocurrir Fíjense cómo va caminando Y además mirando la posición del arquero ¿Ven? Y cuando llega la pelota ¡Tac! Remate seco Cruzado A media altura, eh Que le puede dar la chance al arquero de llegar Pero al ser tan abierto Termina siendo imposible Con un penal por una falta Evitable De Abel Casis Llega Fred El goleador Que cumple con ¡Gol! ¡Gol!